¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaggy Online No Chaggy... me da con Chaggy Online, pero no puse Chaggy, ¿verdad? Pero bueno, ahora mismo... Vamos a ver el tema de los Pokémon Vamos a ver si este Pokémon realmente está hecho para el combate o está hecho para perder No sé nada, ¿verdad? Ni siquiera he revisado, así que tiene un ataque, o sea... Porque el ataque que usó contra mí, por lo menos... no... No era un ataque... o sea, no hacía nada, ¿verdad? ¿Qué ataque tiene? A ver... Ah, dañazo tiene, tiene dañazo, es lo único que tiene Entonces, hasta que no agarre... o sea, hasta que no aprenda un ataque bueno... Eh... voy a tener que usarlo como medio de transporte, no va a sonar... Voy a tener que cambiarlo por mi otro Pokémon Por lo poco primero, para que tenga el primer contacto contra el Pokémon Tal vez contra ellos no es necesario y si pueda pelear, no tengo idea, vamos a ver... Pero con arañazo no va a ser un ataque muy fuerte, creo yo... En inglés dicho... Eh... no... No le hago prácticamente nada... Y me lo van... oh, me lo van a debilitar... Eso es lo que pensaba, ¿verdad? Mejor es cambiarlo... Mejor es cambiarlo y así... Acabar con esto una vez... Ambos ganaron 22... Y eso es lo que uno suele hacer cuando tiene un Pokémon débil... Un... 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 Este tipo creo que lo he visto al Pokémon de verdad... Un... 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 Muéstrame que tiene un... 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 Aumentó su defensa... O sea, no es que no haya hecho nada pero no sirve mucho ese ataque... Un... Un pasivo, la verdad... Un... 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 o bastante o tal vez si el sea el sea tal vez el sea una buena elección voy a tirar el otro, el otro lo puedo guardar no hay como tanta importancia ehm decidas a darle una bola entonces me interesa por una sencilla razón osea se voy a huir porque aquí tiene que haber un cambio rápido en la manera en que voy a utilizar mi pokemon toonsparse información normal tiene, oh miren ok, si si están los ideas ataque y ataque especial, ok uff, este tipo tiene suerte, está muy bueno roca furia desarrollo, bueno a ver no creo que usó furia pero fíjense que él tiene, es bueno miren tiene ambos en ataque y en ataque especial, son especiales si nos fijamos en otro pokemon para que se den cuenta la diferencia aquí no tiene nada especial, miren fíjense, es una mierda y no sé si mi pokemon tendrá algo de especial debería, no tampoco tiene ese es un spark este es un spark este aquí es muy bueno trae el los ids que es lo que necesita para hacer más fuerte ahora por el estado de día que tiene diría yo que me lo pueden matar definitivamente que es usó furia ahí no le hice nada ah, está quemado está quemado tengo que volver a la ciudad de akuraku me gusta ese me gusta ese me gusta el dos pack, la verdad y voy a dejar el otro ahí guardado pero me tiró un ataque furia que me dolió depositar eh la caja 1 salir eh me quedo con 2 nomás o sea, no 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 me conviene que quedarme con el otro porque la verdad que no siento que este tipo es más fuerte de hecho tiene los ataques especiales más fuertes también ahora que el pelee contra el desarrollo desarrollo no quiero que le haga mucho la verdad la verdad así le hice tienen ustedes eh tenía algo escondido señor desarrollo chucha chucha ambos están usando desarrollo, no puedo creerlo pues la debilitaron es que ya me lo mataron tengo que volver tengo que volver pero si se ve que tiene tiene futuro ojo y sobre todo porque tiene unas buenas ideas necesito seguir subiendo niveles todo lo que voy a hacer es simplemente cambiarlo, ponerlo, cambiarlo, ponerlo así y cuando ya tengo un poder fuerte o un poder donde voy a pelear autónomamente lo voy a dejar pero por ahora con desarrollo y con furia no me da para para mucho así que prefiero prefiero sacarlo y ponerlo a cada rato nada más yo sé que suena un poco grosero eso pero me refiero al Pokémon no piensen nada malo por favor no piensen nada malo no creo que sea capaz voy a voy a a testear pero no creo no creo que sea capaz de poder matarlo solo aún le falta desarrollo lo que ha uuuh lo mató muy bien hijo muy bien hijo eh desarrollo lo que hace es constantemente atacar lo 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 tiras una vez y bueno constantemente ataca ahora no voy a dejar a mi 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 Está a punto de subir el nivel Qué lindo, ¿me vieron eso? Está lindo Estoy de la universidad, hay mucho rencor Aprendí un movimiento de rencor Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy DuneSpark aprendió rencor, no sé cómo será No creo que la hecha de nuevo No es muy eficaz Yo les dije, el desarrollo se remite bastante Tiene que tener mucha suerte para que no le hagan un ataque Por ejemplo, este grosor no atacó nada No le logró ganar Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya sabes, escríbanse en el like, comentenme, lo comparten en el canal Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Uranium